Buenas tardes ¡Párate! ¿Te gusta bailar vos? Más que la comida Hoy ya hemos comido va Cuando no, pero no Como si fuera mamón reventado me veo a mi Cuando se revienta la mamón y se le sale toda la Si le gusta de adentro Allá viene un hombre Por el camino Allá viene, allá viene Allá viene Buenas Me estás hablando Coripo Ah, sí Aquí estábamos esperándolo Sí Aquí estamos ¿Qué tal? Por aquí me voy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira como les burla esta vista Las patas del teléfono van al revés Así no es Más bonito grabas Diego Ay no ¿Y aquí es usted de la Puebla? No, en el Puebla No, en el Puebla ¿De dónde? ¿De aquí de la Puebla? No, en el Puebla No, en el Puebla No creo que es vivo No, en el Puebla No es de aquí no ¿De la Calera es? No, en el Puebla Ahí No, en el Puebla Ahí en el Puebla Ahí en el Puebla Ahí en el Puebla A mí es raro si no lo haya visto Calera ¿Que hay bastante cala ahí o qué? Supuestamente había una saca Había sacaban cal ahí en el Puebla No, en el Puebla Tenían una Ah, por allá más bien Por acá había una de Puebla Calera Supuestamente había unas minas de cal Ah bien Todavía creo que hay ¿Dónde puede sacar cal? ¿Y cada nombre tiene por qué? ¿Mina? ¿Mina? Ahí leen el Puebla, Calera ¿La Calera? Sí ¿Y cuál es su nombre? José Luis Alonso José Luis Mire ¿Qué? ¿Desde La Calera? ¿Cacerío o Cantón? ¿Cacerío ni querés? ¿Cacerío ni querés? Sí, ni querés Ajá Estos asientos están en algo calientes Estos asientos están en algo calientes Estos asientos están en algo calientes Para que no pusimos ¡Ricos! ¡Ese siente! ¡Pegar un porra! ¡Así me! Así se agarra Ah, para eso me quería dar la cámara ¿Va? Para comer Lo que es no saber uno Ajá ¿Qué nos cuentas? Pues aquí mire que Quería conocerlos ¿Verdad? Queríamos ver cómo estaba la... La verdad es que lo que estaba solitana es como una especie de ayuda, ¿verdad? Ayuda en el aspecto de que yo fui operado hace como dos años en la pandemia, me rajaron todo el estómago Entonces quedé pendiente de una operación Ajá Entonces Pues la operación es cara Realmente es cara Estamos hablando... Bueno, la primera operación que me hicieron de emergencia valía como 30 mil dólares, no al menos Ajá Pero luego después, este... Con el hospital me la hicieron nacional Pues, este... Una... O sea, me la hicieron, realmente me la hicieron Pero que de pendiente es con la otra ¿Cuánto permiso? Esa es la que no me quieren hacer ¿Quieren? ¿Una operación para qué? Es una sierra de colestomilla Algo así Así se le llama O sea, que a mí el... 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 el colon Se me perforó Se me perforó Se me perforó A eso le llaman estomilla Ajá Entonces Quedó esa... esa... una sonda Una sonda Que esa la permanezco Y estoy esperando que... Que me la operen Pero eso es lo que no quiere el doctor Usted no tiene tiempo Entonces, quiera ser no, pues afecta para... Para ya estar, este... En buenas condiciones uno Y trabajar normalmente, como dicen Sí Ajá Entonces, esa es la solicitud, ¿verdad? Entonces... Para ver si... Si a través de ustedes Pues se puede... Hacer algo, ¿verdad? Entonces... Ojalá que... Que sí, ¿verdad? ¿Y si se pudiera ver? Ajá, si pudiera ver Tampoco ver ¿Y el costo cuánto dice? Que anda por lo alrededor de unos diez mil dólares Uy, pues... Para operarlo Sí Lo que ustedes tienen que reunir para... 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 Para hacerlo particular ¿Verdad? Ajá Entonces... Esa es la... 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 Pero como le digo, pues... Es el proceso Ya prácticamente todo... El examen, todo que... Que me tenían que hacer Ya me lo hice Ya está todo listo Pero... No hay... Esa disponibilidad Del... 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 Del proctólogo Por decirle... Para hacer ese tipo de operaciones ¿Verdad? Entonces... Esa es la solución No le digo, pues... Ajá Bueno, como... Aquí cerca no hay especialistas No... Hay que buscar un especialista A San Miguel A San Miguel A San Salvador ¿Aquí en... ¿Aquí en Suntepeque? Por decirlo en el... Hospital Nacional No hay especialistas No hay especialistas No hay... Solo en el... En el Rosales En el Rosales y en otros... En otros hospitales Sí, en el Rosales sí hay bastantes especialistas En todas las... Pero... Es incómodo andar con... Sí... Me imagino Aparentemente pues... Este... Yo me veo normal Ajá Pero realmente no ¿Verdad? Entonces... Este... Tengo una especie de... Me caí una especie de parálisis Estando en el hospital Yo vine en... Yo vine así como en un silla de ruedas Fue en silla de ruedas Y... Fasía un proceso como unos tres meses quizá Eh... Recuperándome Entonces... Pero sí tuve ayuda bastante de amistades De acá Que a pesar de que no soy de aquí No soy de aquí No soy de originario No soy de originario aquí Pero ya tengo mis papeles de aquí Pues... Igual que todos, ¿Verdad? ¿Y usted nací a dónde? Colón En Colón En Colón En Colón de Libertad Ok Entonces aquí vivo en Ciudad de Dolores Allá en el... Cacería de... De Vío Caleb Y... Y usted... Económicamente como... Pues... Trabajo... 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 Porque trabajo... Pero hacía... Cuidándome va Ajá... No tiene algo específico en lo que trabaja Seis soldados Ah... Seis soldados Seis soldados Deligrosos de trabajo, ¿no? Pero igual... Este... Hay que tratar de sobrevivir Porque tiene hijos que mantener también ¿Cuántos hijos tiene? Pues... A cargo tenemos cuatro 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 Cuatro... Y el hogar son seis Por todos Ajá... Más cuando pequeños cuesta más Sí... Más que todo el pequeñito que tengo yo Hay que salir adelante para acomodar el lugar Eso del... Del colon es una cosa bastante complicada Sí... Demasiado complicada Creo que todas las personas que tienen... Tenemos, se puede decir, un diagnóstico sobre eso Logramos entender lo complicado y lo difícil que es lidiar con eso Es que a veces hasta el agua les daño a uno Sí... Todo... El problema es que lo que me dio a mí fue rápido En un mes más que todo, fue toda la reacción Imagínate Ajá... Y se me perforó y se me contaminaron todas las... Los intestinos Pero por fuera Ajá... Es que como hay comida que le hace daño a uno Y cuando uno la come Tiende a inflamarse Ahí es lo peligroso que se le hagan a un mes Pasé... Pasé... Un mes... Un mes... Eh... En coma En cuidados intensivos Y ahí fue que... 47 días por todo pasé en el hospital Así es que... Pero... Después... Logré superar todo eso... Todo eso... No tenía visita porque en ese momento Pues solo eran muertos y muertos En el hospital Ajá... Y yo veía cuando se morían... O para el tiempo de la pandemia No, es que estuve en la pandemia Ya estuve entonces Sí... Más complicado todavía En el año 2020 Cuando estaba en el apogeo Sí... Que se morían 15 Murían 20 A día... O más... Pero yo no tenía visita de nada Es una historia bastante... Cosa seria... Pero igual pues... Este... Eh... Lo logramos superar esa etapa Y... Ahora viene el proceso de recuperación Eso... Entonces... Viene como una calavera Viene como una calavera realmente Pero igual... La recupera... Claro... Con... Cuidado... Un poquito... Pero la presión del estómago No tiene nada allí Ustedes... ¿Aca? Sí... Es la zona que le veo Es importante... Es importante que vean allí Como... Como anda usted Para que se puedan dar cuenta No... No está fácil De lo... De lo difícil que es Yo le veo eso que... Son cosas que ríes, ¿verdad? Algo está ahí en la plática de los amigos Es una... Es una... Es una... No es algo... No es algo de... Tanto de extrañarse Porque... Al menos yo... No no se puede No... No se puede 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 Un poquito empático Aja... Porque... Tener un poquito de empatía Porque no todo... O sea cualquiera puede llegar a todo eso Y gracias a Dios Como decía la doctora allá Eh... De 9 personas que vienen con este tipo de problema Una... En el casado de Dios Y a vos que toco, gracias a Dios O sea que... Con permiso A vos que le toco gracias a Dios sobrevivir. Los demás se mueren. Normalmente la mayoría se le contamina todo el estómago, las tripas. Yo estaba podrido por dentro, por fuera. Entonces me lavaron y todo. Por eso me dicen que bueno, uno siempre frecuentemente está chequeando cómo está el organismo. Hay que desparasitarse. Desparasitar, limpiarse el organismo. Yo nunca lo hacía. Entonces uno sabe que como solo es trabajo y trabajo, ¿verdad? Todo se siente bien. Entonces ese es el detalle. Por eso es que pasan todas esas cosas. Pero si le digo, gracias a Dios, pues estoy en proceso de recuperación y me falta esa operación. ¿Y visita usted frecuentemente el hospital? ¿Le han dejado como ir a cita? Sí. No, sí. Ya terminé todo el chequeo. Todo, todo. Realmente ya tengo más de un año y medio de estar esperando la operación que nunca se da. ¿Usted lo que espera es recoger el dinero? ¿Para la operación? Para la operación. Para conseguir una operación con un doctor particular, un proctólogo. Especialista, por decir así. Porque no me dan, no me dan esperanza de... Y... Lo que hacen es que uno va a donar la sangre a mi hermano, la picador, le da rancolotero. Ya está todo ya. Llevo un año que le dijeron que le iban a mandarle. Usted, en ese día que le hagan la operación, viene, digamos, ya la mejoría. ¿Y su operación para qué es? Es para recuperarme completamente, sellar el intestino, porque el intestino, o sea, esto es la salida. Entonces se han hecho con una especie de bypass, como le llaman, cortan acá y abren acá y acá bloquean un lado. ¿Para la sonda? Sí, 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 bloquean acá y entonces vienen por otro lado. Es como que hace, como le quisiera yo, como cuando le operan el corazón y le cortan la horta y le ponen una, hace así, algo así. Hicieron ese servicio. ¿Y ese va a ser para cerrarle esa parte y que el intestino vuelva a funcionar? En el caso, gracias a Dios, conmigo, pues hay posibilidades de eso. Hay personas que tienen cáncer, cáncer en el intestino, le cortan el intestino, le meten una cosa plástica y esa persona queda con un sonda, pero de, por vida. ¿Por el tiempo que se vive? Sí, sí, que le cortan el tiempo. Ajá. Entonces la mayoría se muere por contaminaciones, porque esto es un gran cuidado especial también. No crea que solamente de papas no, hay que desmectar con alcohol, hay que tener nada. ¿No está? Ajá, entonces eso pues tiende a unas incomodidades, ¿verdad? Y gastos extras, ¿cierto? Porque cada bolsa de estas, están costando, cada caja, está costando casi 60 dólares. No digamos los implementos que traen, unas toallides. ¿Para cuánto tiempo le dura la vida? A veces, a veces el sur, aparentemente es un mes, ¿verdad? Un mes. Pero como son reutilizables, ¿a qué le refieres de que usted las puede... Las puede lavar y volverlas a usar. Ajá, pero siempre hay que... Desinventar. Ah, y tiene que hacer, ¿verdad? A veces el sucriptor quiere una explicación bien clara, bien clara. Porque recuerde que hay personas que están enfermas y tienen un poquito de posibilidades. ¿Económicamente? Económicamente, ¿cómo reunir esos dineros? Que es una gran cantidad de dinero para nosotros, es una gran cantidad de dinero. Y en este caso, usted, ¿verdad? Si no hay la mano de los amigos o de las personas, para usted es bien difícil, ¿verdad? Sí, bien difícil. Y la familia... No lo va a recoger, no lo va a reunir. No, así es... Sí, sí, que diga, que diga, yo voy a vender este, por ejemplo, una manzana de terreno, ¿verdad? O voy a vender estas cosas que tengo yo, de eso no hay nada de posibilidades. Nada, aquí no hay nada tampoco de eso. Aquí no hay nada. Entonces, estamos hablando ahí, claro, 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 que hablemos ahí clarito que si no aparece, ¿verdad? Si no aparece la mano, como decimos, si no nos unimos, más bonita, si no nos unimos, su caso, este, no se va a resolver. Sí, cabal, no, es cierto. No se va a resolver, ¿verdad? Y somos tantos, somos tantos, ¿verdad? Sí, somos tantos. Somos tantos. Tienes razón. De tantos que somos, yo digo que nos puede tocar siempre o cabuno. Con un poquito cada uno, yo sé que es posible. Sí, un poquito cada uno, ¿verdad? Sí, es cierto. Y podemos resolver este tema. Bueno, pues, de mi parte, pues, eso es lo que tenía que comentarles por el problema que tengo yo, ¿verdad? Y pidiéndole a ustedes, pues, si su valiosa colaboración, si en sus manos está, de que se pueda obtener una ayuda, ¿verdad? Yo sé de que económicamente, pues, no estamos bien, que se diga todo, ¿verdad? Pero esa es la mayor ilusión de uno, pues, estar completamente sano, ¿verdad? Y estoy tratando, luchar, bueno, estoy tratando desde el 2020, 2021 con este problema para ver si logramos solucionarlo. Pues, pues, primeramente Dios, ¿verdad? Porque Dios es primero, ¿verdad? Entonces, y gracias a Él, pues, yo estoy vivo también, porque le digo, pues, estaba muerto realmente y he salido de donde estaba, ¿verdad? Gracias a Dios. Y mi familia, pues, también igual, la que está acá, pues, me apoya. Sufrieron mucho, pues, al ver que yo me estaba muriendo y dijeron que yo me había muerto, por cierto. Y ya me habían conseguido una caja allá. Ya estaba allá, ya me habían muerto, supuestamente. Pero no, el que murió fue otro muchacho que estaba a la par mía, que yo lo vi morir, por cierto. Entonces, ellos pensaron que yo era y había una gran conmoción acá, pues, así. Pero fíjese que, gracias a Dios, pues, sobre eso, no era así, ¿verdad? No era así. Entonces, ahí que eso que le di antemano, pues, agradeciéndole, pues, hermano, hasta eso, la valiosa colaboración, pues, yo mucho se lo agradecería en nombre de Dios, pues, y en nombre mía y de mi familia. Bueno, nosotros también esperando, va como dice don Marcelino. Bueno, somos muchos, 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 muchos. Y yo sé que, así como han ayudado a otras familias que lo han necesitado mucho, ustedes se van a dar cuenta de que él también lo necesita y necesita resolverlo de su operación. Es difícil cuando uno no tiene los recursos, pero siempre hay personas buenas que ayudan. Así que esperamos que, aunque sea entre todos, con un poquito cada uno, como dicen, con un granito de arena, podemos marcar la diferencia en la vida de él. Gracias. Bueno, pues, también de mi parte, pedirle a todos los escritores, sabemos que son bastantes, pues, y, pues, ya que sé que hay muchas personas de buen corazón, yo sé que ellos lo van a ayudar, no importa la cantidad que sea, de en poquito en poquito, pues, pues, con la ayuda de Dios podemos ir recogiendo por la operación de él y así él, pues, pueda curarse de su enfermedad y pueda salir adelante y luchar, pues, familia. Bueno, pues, entonces, así es como finalizamos y muchas bendiciones para todos. ¡Gracias!